Piel de Papel Ojos de mi cabello de seda Tus labios y los míos pueden rimar en un verso y escribir una poesía Tu cuerpo me seduce de hace tiempo, el mío ya no aguanta por tenerlo Tengo adicción a tu atracción Ya no puedo guardarme lo que siento, no dejaré pasar este momento Quiero saber, quiero entender Dime por qué eres tan bonita, tus ojos solo incitan mi instinto natural Dime por qué con ellos miras de forma peligrosa, con ganas de sentar Quiero entender ese por qué de tu aire que me eleva Esa pasión que corre por mis venas, que me atrapa y me doblega Me intriga a descubrir toda tu magia, probar esa dulzura que hay en ti, perderme en ti, nunca salí Dañarme en ti, dañarme en ti, dañarme en la alegría que te da Es bocar mis labios y a todo tu ser Quiero saber, quiero saber, quiero entender Dime por qué eres tan bonita, tus ojos solo incitan mi instinto natural Dime por qué con ellos miras de forma peligrosa, con ganas de sentar Dime por qué con ellos miras de forma peligrosa, con ganas de sentar Imagínate cómo sería una historia entre tu boca y la mía Apapachándonos, sintiendo un poco de emoción Imagínate cómo sería una historia entre tu boca y la mía Apapachándonos, sintiendo un poco de emoción Dime por qué con ellos miras de sentar Dime por qué con ellos miras de forma peligrosa, con ganas de sentar Imagínate cómo sería una historia entre tu boca y la mía Apapachándonos, sintiendo un poco de emoción Dime por qué con ellos miras de forma peligrosa, con ganas de sentar Oh, 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 oh Muchas gracias.